César Galvis Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón sin querer no puede Corazón por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave que quedó sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Cuenta gente Mucha sabrosura Claro que si Enseñame como te olvido Ernesto Vélez En Medellín Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidades tus deseos Sin pensar en mi vida Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mis ruinas Buscaré quien me quiera Te confieso que este es duro para mí Porque te adoro Amor Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor no se debe rogar Corazón 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 Por favor Decilo Que al amor Se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime Dime ya Dime ya Porque me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Enséñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enséñame como te olvido Cuando te olvido Gracias.